Muy buenos días para ustedes y para toda la comunidad sancarlina. Compartirles con ustedes la reflexión del Evangelio del próximo domingo, donde el capítulo 10 del Evangelio de San Luca nos invita a ser anunciadores de la buena noticia, como los discípulos. Jesús envía a los 70 discípulos de pueblo a un pueblo, anunciando que el Reino de Dios está cerca, y acoger el Reino de Dios en nuestra vida, la presencia de Cristo resucitado, es el que viene a traer la paz a nuestra vida. Los discípulos dicen que la paz descienda sobre esta casa, y aquel que la quiera recibir, la reciba, y el que no, bueno, hay que seguir adelante. ¿Cuántas veces también nosotros hoy, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, padecemos, sufrimos injusticias, contaminaciones, desigualdades? Diferentes necesidades, diferentes sufrimientos, o padecemos una enfermedad, o el temor frente a la muerte que se acerca, frente a esa realidad, que cada uno sufrimos desigualdades, diferencias familiares o conflictos. Bueno, el Señor nos dice, la paz esté contigo, que la paz entre a tu casa, que la paz transforme tu corazón. Pero para dejarle al Señor el lugar, tenemos que decirle, sí, Jesús, vení y entra. Depende de nosotros que la paz se cultive en el corazón. Hay que salir de nosotros mismos, salir de nuestro inmanentismo, de nuestro encierro, para que Él, el Señor, Dios y dador de la vida, venga a transformar nuestras familias, nuestro pueblo, y cada uno de nuestros corazones. El reino de Dios se acerca, Cristo viene, querramos o no querramos. Depende de nosotros dejarlo entrar, para que cultivando su paz, genere alegría, comunidad y bienestar en medio de nosotros. Que Jesús no pase sin encontrar un corazón donde poder reclinarse y poder encontrar una casa donde morar. Recordarles también que estamos realizando la colecta anual domiciliaria del sobre de Cáritas, Compartir Transforma Vidas. Es la colecta que Cáritas Nacional realiza una vez al año. Es a través de este compartir de cada uno, lo poco que tengamos, esta colecta en dinero es la que solventa el poder seguir sosteniendo nuestra casa de asistencia y promoción social, como tenemos aquí en San Carlos, que es Casa Tía Margaritas, donde cada tarde se le da la copa de leche a más de 50 niños y también adolescentes. Una parte será destinada también a Cáritas Arquidiocesana, donde atienden nuestros centros de caridad. Y una parte irá también a Cáritas Nacional. Hay muchas necesidades de nuestros pueblos, y ustedes saben más que yo. Esto, un poquito de colaboración de cada uno, enriquece y ensancha muchos corazones. Entonces, seamos generosos. Hoy, jueves y mañana viernes, están los voluntarios por la calle, con sus distintivos y con los sobres, para realizar esta colecta. Después recordarles los horarios de misa para esta semana que queda, y el fin de semana. Mañana viernes vamos a celebrar la Eucaristía aquí en el Templo Parroquial a las 20, 30 horas, en la misa que compartimos con aquellos matrimonios que han hecho el encuentro matrimonial, el MEM, el fin de semana. Bueno, compartimos mañana la misa en Acción de Gracias. Están todos invitados, aquellos que quieran participar. El sábado por la tarde, los horarios de misa son 18 horas en San Carlos Norte y en Matilde, 19, 30 horas aquí en el Templo Parroquial y en Gessler. Domingo por la mañana, 8, 30 horas aquí en el Templo Parroquial, 10 horas en San Carlos Sur, y por la tarde, 18, 30 horas en Capilla San José, y por la tarde, 20 horas aquí en el Templo Parroquial. El cambio es solamente en el horario de Matilde, en lugar de ser el domingo por la mañana, lo vamos a celebrar sábado, 18 horas. Bueno, muchísimas gracias, Padre. No, gracias a ustedes que nos escuchen y pedirles también que recen por nosotros. Me voy de misión el sábado por la tarde, después de la misa de envío que realizo aquí, con 10 misioneros desde aquí nos vamos, junto con la Fundación Espínolas, jóvenes de Jujuy y vienen de España también. También estaremos misionando la misión de Julio, de todas las vacaciones de Julio en Ayolas, Paraguay. Así que, bueno, nos ponemos en las oraciones de ustedes para que, bueno, a través de la educación, de llevar a Cristo y de compartir con aquellas realidades que necesitan, bueno, el Señor siga acrecentando la alegría, el amor y seguir fomentando comunidad. Así será entonces. Que Dios los bendiga y nuestra madre, Eva Lupe, los cura con su manto. ¡Gracias!